Música Decía Aristóteles, de los males debemos escoger el peor. Muchas veces nuestro mal es vender en pérdidas, antes de una hecatombe. Nuestra mente va a descansar y es lo mejor que podemos hacer. Es decir, nada, absolutamente nada, vale estresar nuestra cabeza, estresar nuestra mente y echarla a perder por unos euros o unos dólares. Así que, tenemos que tomar decisiones. Y bueno, Bitcoin está haciendo lo que queríamos que hiciera, menos mal. Porque yo decía ya, cabroncete se nos puede ir para arriba, pero no. Bueno, parece, parece, parece que nos puede dar esa oportunidad que buscábamos. A ver si es verdad. Vamos a verlo. Comenzamos. Música Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, desde que el esquí nuevo que estamos en pruebas todavía, nos dio entrada en cortos. Ahí estamos, en cortos. Así que ahí seguimos. Bien, va bien. Bien. Esta imagen de cuatro horas me gusta. Me gusta bastante porque este pino puente que tenemos aquí suelen ser cosas buenas. Buenas, me refiero a buenas de que, ya sabéis, ¿no? Bueno, a lo mejor no lo sabéis, pero vamos, es que aquí tenemos una especie, este hombro, cabeza, hombro que hizo aquí, que nos mandó para abajo. Pues aquí tenemos toda una cabeza, ¿vale? Tenemos un par de hombritos, otro par de hombritos, yo qué sé, y nos puede mandar más abajo, ya veremos. De momento tenemos marcado el TP1, la zona de 42,5, más o menos, que es donde nos gustaría aterrizar, pero quizás se nos frene antes. No lo sé, a lo mejor se nos queda en 44, 44,5, ya veremos, ¿vale? Entonces, compras en todas esas zonas, si nos da esa oportunidad, nuestro goal, nuestra meta, nuestro objetivo estaría cumplido. Si no, estaría a medio cumplido. Y eso es una pena, porque hacer las cosas a media, pues no mola, no mola, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí que, bueno, de momento seguimos bajistas, bajistas, bueno, bajistas, a ver, el Bitcoin es tarcista, pero estamos dentro de un esquema en el corto plazo descendente, más que, me gusta más la palabra descendente, más que bajista. Es decir, ¿esta línea bajista? No, esta línea es descendente, no es bajista, porque Bitcoin es tarcista, básicamente, ¿vale? Mientras nos rompamos estos mínimos, no podemos decir que ya somos bajistas en el medio plazo. Y si rompemos esto, seremos bajistas del todo ya, ¿vale? Y si mi Roseline algún día se cumple, cosa que dudo, pues bueno, pues, habré cumplido otro sueño y otro objetivo, que es volver a comprar Bitcoin en 28.750, aunque originalmente eran 28.850, pero como me equivoqué y la dejé ahí, yo pago mis errores, y ahí se quedó, y sin embargo Bitcoin se quedó aquí, cachindío. Pero bueno, es lo que tiene. Esperemos que no llegue la sangre al río, no tiene pinta de que vaya a llegar la sangre al río, aunque muchas veces cuando decimos no tiene pinta de hacer ras y nos mete el hachazo. Pero mis preocupaciones siguen siendo las mismas que desde hace... Pues mira, os lo voy a decir exactamente, porque es que como están saliendo ahora Oliver y Benji, los magos del balón, es decir, los que ahora van viendo vídeos, dicen, hostia, pues a lo mejor esto era verdad y me he reído de ello. Bueno, seguimos, a ver, porque es que, claro, es que no lo encuentro. ¿Dónde estás, cabrón Z? Aquí. Yo lo publiqué el 9 de diciembre. Si alguien está interesado, que vea los vídeos del 9 de diciembre y sabréis a lo que me refiero. Entonces, bueno, por eso digo, Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. Oliver y Benji, pues que ahora son los magos de la escripta. Manda cojones. Dicho esto, de manda huevos. Línea interesante, ¿vale? Porque en cuatro horas el esquema puede sostenerse. Ahí está. ¿Vale? Tenemos toque. Ahí. Toque, toque, toque. Ampliamos para ver que esté correcto. ¿Veis? Es que así se ve un poquito más correcto. Entonces, bueno, puede ser que la zona en la que estamos pare y rebote. Por eso digo que muchas veces me gustan estos puentecitos porque es un suelo, no deja de ser un doble suelo. Y puede hacer que tiremos hacia arriba. Podría ser, ¿vale? Si es un doble suelo fallido, igual que esta zona puede ser uno y esta zona puede ser otro en diario, ¿vale? Y de momento no ha respondido. ¿Veis? Pum, pum. Y de momento no ha respondido. Debería haber respondido si hubiera sido un duele suelo. Pues bueno, quizás tengamos que pensar en otro rango horario para ver si lo hace o si no lo hace. Si respeta esta línea de tendencia de mínimos que tenemos aquí en el RSI. Y bueno, pues a partir de la siguiente vela, cierra más o menos en esa zona y la siguiente vela tira hacia arriba. ¿Podría ser? Podría ser, pero bueno, yo no las tengo todas consigo, ni conmigo, ni contigo. ¿Vale? O sea, que es muy mala y encima creciendo por debajo. O sea, que si estamos creciendo negativamente, estamos como la economía, ¿no? O sea, un crecimiento negativo. ¿Cómo que un crecimiento negativo? Cacho cabrón. Es lo que dicen los expertos, ¿no? Los expertos que salen en la tele y dicen, no, la economía tiene un crecimiento negativo. Si tiene un crecimiento negativo, ¿qué significa? Pues que está cayendo la economía. No me hables de crecimiento negativo, no me hagas marketing, porque no, 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 no. Si es crecimiento negativo, es que está negativo, está para abajo. Y si es crecimiento, es crecer, hacia arriba, ¿vale? No me hagas jugador de palabras. Luego dicen, no, no, si yo dije que estaba en crecimiento, ya, ya, pero negativo. Es la hostia, qué país. Bien, vamos a ver si nos respeta esta zona y quiere rebotar ahí. O si no, pues ya sabemos que si perdemos, y de hecho ya teníamos un cierre por debajo de todos los anteriores, ¿vale? A ver, si perdemos este otro, pues ya sabemos dónde nos vamos. De momento tenemos aquí una zona que nos está esperando. Veremos a ver si podemos coger algo. Por la parte superior, pues bueno, ya, bueno, por la parte inferior marcamos este objetivo, pero es que por la parte superior realmente no le hemos marcado ninguno. Y si lo ponemos, es decir, de este retroceso que hemos hecho hasta este mínimo que se ha marcado, que no deja de ser el mismo mínimo que se ha marcado aquí, ¿vale? La zona objetivo está en 54, 700 a 56, ¿vale? Sería esta zona. Este es el TP1 local. En principio eso es lo que hay. Así que ya tenemos margen hacia arriba, margen hacia abajo, y de momento estamos apuntando al margen hacia abajo. Pero es como decía el otro día. Bueno, creo que lo he dicho, no sé si lo he hecho esta mañana o allí por la noche. Estamos en esa zona en la que hicimos una, dos y falsa salida. Aquí hicimos también una, dos y falsa salida. Hemos hecho aquí ya un toque abajo. Tenemos que hacer otro toque arriba. Hemos hecho aquí un toque abajo. Tenemos que hacer otro toque arriba. ¿Vale? Y luego ya deshacernos hasta cerrar. Bien. Quizás hagamos una falsa salida en alguna zona de soporte. Ya veremos. Nuestra mecha no la hemos cerrado. Y quizás vengamos aquí y hagamos una falsa salida en la zona. Y luego ya rebotemos. No lo sé. No lo sé. La verdad es que no tengo una varita mágica para adivinar exactamente lo que va a hacer. De momento estamos muy negativos. La vela del día es mala de narices. ¿Vale? O sea, no es que sea mala. Es que es mala de narices. ¿Por qué? Pues porque veis que está abrazando a todo esto. No tiene ni siquiera mecha. Es decir, tiene ahí un rabillo ahí un poquito chungo. Es una vela de lo más bajista que hay. Puede ser más bajista si cierra sin mecha. Más bajista todavía. Ahora, ¿qué va a hacer mañana el mercado? La pinta que tiene es que de este irse para abajo. Porque tampoco ha despertado un volumen. Señores, esto es así. Es decir, dice, bueno, sábado, domingo, teníamos la excusa, año nuevo, tan, la fiesta. Pero es que estamos en el primer lunes del año. Que sí, que el mercado está un poco frío todavía. Y sabemos que hasta la semana que viene no empieza la chicha de verdad. Pero el mercado está ahí. Y el volumen es una auténtica castaña. O sea, el volumen es malo, malo, malo. No habéis comprado nada. Así, si no habéis comprado nada, ¿cómo vamos a crecer? Imposible. Yo tampoco he comprado nada. Porque a estos precios no vale la pena. Si baja más, sí. Si no, para las entradas que ya tengo, no me vale la pena. Problemas. ¿Vale? Problemas a los que nos enfrentamos. Media de 200. ¿Vale? Ya hablamos de ella. ¿Qué ha pasado? Que la perdimos. Fuimos a atacarla y la hemos rechazado. Si la hemos rechazado, nos vamos para abajo. Bien. Semanal. Más problemas. Problemas, problemones. La media de 50. ¿Vale? Que ahora vamos a ver otras. La hemos perdido. Para abajo. ¿Qué ha pasado cuando hemos perdido la media de 50 anteriormente? Pues que cuando la hemos perdido, vino el bicho aquí. Aquí la perdimos tontamente. Así. ¡Ey! Y así vamos para arriba. Pero claro, vino el bicho y la volvemos a perder. Entonces. Mmm. 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 Bueno, aquí cuando se perdió. Bueno, aquí es que se hizo de techo. Realmente se perdió por aquí. Pues ya veis lo que fuimos. La perdimos. Testeamos. Y nos fuimos al carajo. Pues que aquí no tenemos suficiente antigüedad. Aquí yo creo que sí. Aquí sí. ¿Veis? ¿Veis? La perdimos. Testeamos. Y nos fuimos al carajo. Entonces, bueno. Anteriormente. Cuando la hemos perdido. Recordamos que estamos en semanal. ¿Vale? Aquí la perdimos. Y ya ni siquiera la testeamos. No llegamos. Fuimos al carajo. Y la testeamos después de habernos sido. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje cayó aquí? Llegó a caer hasta un 70%. Y después de haber caído un 70% y recuperarse un poquito. Pues dijo. Venga. Vamos a testearla. Y no pudo tampoco. Y no pudo. Con lo cual. Entonces, bueno. Pero aquí estamos dentro de otros canales distintos. En los que, bueno. Pues ya veremos si nosotros nos enfrentamos. En un futuro futurible. Vamos a quitar aquí un montón de mierda que tengo. Para tapar. Para papapapam. Esta. Fuera. Vamos a quitar. Es que claro. Esto son cosas antiguas. Que no quiero tener aquí tampoco. Esta otra fuera. Esta otra fuera. Y esta otra. Ojalá de enfoque fuera. Que ya la. Esta ya la hicimos. Esta otra grande también. No. Esta no. Esta la vamos a dejar. Esa sí la quitamos. Y este canal descendente también lo quitamos. Estas dos líneas de tenencia fuera. La de puntito fuera. Esta fuera. Y estos tepes locales que ya se cumplieron en su día. Fuera. Así que de momento. Esta sí la dejamos. Esta posible zona de rebote. Que en su día. Podía haber sido. Que no fue. Pues ahí la dejamos. De momento. Por si acaso. Pero. ¿Qué pasa en los canales? ¿Vale? Cuando llegas a un canal. Que caes. Subes. Caes. Subes. Vas a centro de ese canal. Y fallas. Pues que lo más fácil es que te vayas a la parte inferior. No sé si bajando mucho. O bajando poco. Cuando hemos perdido la media de 50. Normalmente. Hemos ido a la de 100. Aquí perdimos la de 100. Y fue una hecatombe tremenda. El super mega quito invierno. Después del quito invierno. O sea. ¿Vale? O sea. Esto fue el super mega invierno. Hasta la de 200. Después del quito invierno. Estar aquí. ¡Bom! ¿Vale? Ahora. Estamos en ese escenario. Es decir. Estamos perdiendo la media de 50. Podemos. Estar cayendo. 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 Hasta que. Por ahí vemos la de 100. Ya veremos. Vamos a ver. La de 100. De momento la de 100. Está en 31.000. Vamos a rezar. Y que siga subiendo. Y que llegue por lo menos aquí a 38. A yo que sé. Vamos a ver. Hasta donde tiene que llegar. ¿Vale? Estamos haciendo una cosa muy rara. Una cosa rarísima. Aquí tenemos. Uno y dos. Dois. Esto no es un doble techo. Pues mira. Pues al final. A lo mejor. Puede que sí. Pero no se ha comportado como tal. La verdad. Las cosas como son. O sea. No es un doble techo. Porque. Si no. Aquí hubiera. Hubiera. Tenido que hacer así. Pam. Pam. Este pico. Esto no hubiera existido. ¿Vale? Y aquí hubiera hecho el doble techo. Ya no. Si hubiéramos bajado. Estaríamos ya cayendo. Por lo menos a la zona de los 20 y 30. De los 20 y 30. De los 30. Entonces. No es. ¿Vale? Lo digo porque. Por ver un poco con todos vuestros. Un poco realmente. Como está. Este te pedo. Lo voy a quitar también. ¿Cómo está realmente el panorama? Esta línea de tendencia que veis aquí. No es una línea de tendencia que esté por casualidad. Es decir. Que aquí hizo el soporte. Que aquí está haciendo de resistencia. ¿Vale? Vamos a ampliarla. Ahí. Aquí hizo el soporte. Aquí hizo de resistencia. Vais a ver de dónde viene. ¿Vale? Aquí se perdió. Hizo de resistencia. Aquí. Veis que se perdió. Se intentó testear. Y hasta que no se pasó aquí fuerte. Pero aquí se volvió a apoyar. Hasta que ya se volvió a perder. ¿Vale? Fijaros. Soporte. 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 ¿Desde dónde viene? Desde el 31 de agosto del 15. ¿Vale? O sea. No es una línea de tendencia que esté ahí. Por casualidad. Ni mucho menos. ¿Vale? Ni mucho menos. Desde el año 15. Estamos en el año 22. ¡Guau! Y hace dos días. Estamos en el 2000. Diciendo. ¡Coño! ¡Hemos cambiado de siglo! ¡Qué bien! Y ya estamos con los dos patitos. Flipa. ¿Sabes? Yo. 28 añitos cumplí. Yo en el año 2000. Y decía. ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Qué joven soy! ¡Qué guapo soy! ¡Qué tipo tengo! Y para lo que hemos quedado. Pero. Semanalmente. Vamos a abrir otra cosa. Que es esta. Nuestro querido All in One. ¿Vale? Y. Nos está dando. Algo. Que no daba. Desde. Que nos fuimos al carajo. Esta vez. Y esta vez. El guionos al carajo. Es de una forma. Digamos. Más clara. Quizás que esta. Aquí nos la dio aquí. Aquí nos la está dando un poquito antes. Bueno. Más o menos la misma. La distancia realmente es la misma. Pero. Ya nos hemos ido al carajo una vez. Y nos al carajo la segunda vez. Puede que esté descontado el cruce. No lo sé. Aquí cuando hizo el cruce. Todavía caímos. Pues desde. Este cierre que hubo aquí. Hasta el mínimo que marcó. Ahí. Un 26%. Todavía caímos. ¿Vale? Si tengo que pensar. Que desde aquí. Que nos ha dado el cruce. Podemos caer un 26%. Me está dando los 35.000 aproximadamente. 34.828. Creo que tenemos algún soporte interesante antes. Pero bueno. Para mí. Esta zona. La zona de 38.000. 39.000. 39.000. Es una zona. Que no se debería de perder jamás. Pero. Es Bitcoin. Hace lo que haga. Hay gente que dice. No, no. Si va a caer aquí. Va a rebotar enseguida. No lo sé. Puede ser. Yo creo que. La zona de 40.000. 42.000. Tiene mogollón de compras. Porque hay mucha gente esperando a que cierre la mecha. Quizás. Quizás. Llegue. Veis estos cierres que tenemos aquí. En 43.291. Aproximadamente. 43.200. Llegue ahí. Y rebote. Pero eso no lo sabemos. ¿Vale? Tener en cuenta una cosa súper importante. No solamente estamos perdiendo un montón de medias. Importantísimas. Y cada vez que se han perdido. Cada vez que se ha perdido la línea blanca. Nuestra línea nitro. Que la hemos testeado. 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 Hasta que la hemos perdido. Con la media de 50. Nos fuimos al carajo. Y aquí nos sustentó la media de 50. Pero es que la media de 50. Ya no la tenemos para que nos sustente. Ya no está. Ahora la que tenemos para que nos sustente. O es por precio. O es la media de 100. Que está ahí abajo. Está tomada por saco todavía. Está en el soporte anterior. El peor de los peores. El chungo. ¿Vale? Más cosas. Importantes. ¿Dónde estamos? Pensar. Pensar. Primero. Empezamos a llegar a una zona de destrucción semanal. Esto es súper peligroso. Súper peligroso. ¿Vale? Lo estuvimos rozando. Aquí. Lo perdimos un poquito en la falsa salida que hubo. Esto estuvo bastante bien. Para terminar en una zona de claudicación. Y seguir. Pero ojo. Que igual que aquí lo solventamos. Podríamos no haberlo solventado. Y aquí. Podemos no solventarlo. No se sabe. Yo no lo sé. Si alguno de vosotros lo sabe. Oye. Que me lo diga. Espejito. Espejito. ¿Quién es el más guapo y el más bonito? De momento. Si es bueno. Que nuestro otro indicador. Nos dice que estamos en zona rojilla. ¿Vale? Zona peligrosa. Pero no hemos pasado la línea verde. Zona de destrucción real. Igual que la otra vez. Y la paso aquí una vez. Un poquito. Lo que fue el piquito. Este pico de salida que hubo aquí. ¿Vale? La paso un poquito. Y ya está. Pues bueno. De momento. Nosotros no la hemos cruzado. Cosa. Que. Todavía. Todavía. Nos aguanta. Esto que no quiere decir que sea bueno. Ni mucho menos. Pero simplemente. Que no se aguanta. Ya está. En diario. La pérdida de la media de 200. Que nuestra media siga aquí cayendo. A mansalva. Tenemos el precio por debajo incluso de la media. Ni siquiera a la derecha. Ni siquiera a la izquierda. Estamos en zona de desastre. Pero. Pero. Para la sobreventa. ¿Vale? Nos queda este tramo. Claro. Este tramo. ¿Cuánto es? Que es la pregunta del niño muchas veces. ¿No? ¿Cuánto es esto? Pues si. Este tramo. Más o menos. Ha sido esto. Pues. Calcularle. Pues que más o menos. Pues se nos venga la zona de 41 o 42. ¿Vale? Una zona. Pues que más o menos. Podemos adivinar. Y podemos querer. Y podemos buscar. Quien quiera. Que no quiera buscarlo. Pues que da igual. Que se engaña a sí mismo. O yo que sé. Pero. Sí que es cierto. Que. Vamos a volver a este esquema. Esa zona de 42. En la que nos marca. El TP1. ¿Vale? Y todo esto. Lo tenéis. En ese vídeo. Que os he dicho. De ese día. Del 9 de diciembre. Bueno. Los alumnos. Los gente del VIP. Y todo eso. Ya lo sabéis. Y gente. Seguidores. Ya lo visteis. Se llama cripto susto. Si pones susto. En el buscador. Del canal. Aparecerá. Está en amarillo. Y todas esas cosas. Amarillo loco. Puede ser. Una teoría loca. Como yo decía. Puede ser. Pero de momento. Los números. Nos marcan eso. ¿Vale? No quiero acojonar a nadie. Ni mucho menos. No quiero crear food. Ni malos rollos. Solamente. Reiterar. La zona real. O sea. Es. Es la realidad. En la que estamos. Esa es la verdad. El. No. El dinero. Es inteligente. Y el dinero inteligente. No baja nunca. Comprar. Comprar. Y comprar. No vendéis nunca. Porque si vendéis. Cometeréis un pecado. Y esto. El autónomo lo sabe. En fin. Tener los pies en el suelo. ¿Vale? Nada más. Simplemente. Es tener eso claro. Mira. Qué bonita. Se está convirtiendo a la vela de cuatro horas. Pues bueno. Esto. Si empieza a ser verde. Y a tirar para arriba. Digo. Estaría. Muy bien. Porque yo sé que hay mucha gente. Que está tentando ahí la suerte. No os dejéis. Por eso empezó el vídeo así. ¿Vale? Lo que quiero decir. Con la entrada del vídeo. Que decía. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido? Que no me acuerdo. Ah. La de Aristóteles. ¿Vale? Que decía que de los males. Debemos escoger el menor. El menor de los males. Lo decía. Porque si alguna vez hay que vender. En pérdidas. Chicos. Se vende. Y ya toma por sal. ¿Vale? No os comáis el coco con eso. Bien. Tenemos unas pocas peticiones. Me he quedado loco con las peticiones. Pero antes de eso. Vamos a ver la dominancia. ¿Vale? Porque la dominancia está interesante. Sigue cayendo. Sigue cayendo. Bitcoin cae. Dominancia cae. Eso mola. Eso mola. Porque a las altcoins. Le sigue dando un respiro. Ya hicimos el cierre. Más. El cierre inferior. ¿Vale? De todos los cierres de todo este soporte. ¿Vale? Ya lo habíamos cerrado ayer. Hoy estamos cerrando por debajo. Incluso ya estamos tentando. El mínimo de zonas. De hecho. Creo que hemos hecho un mínimo histórico. Desde hace ni se sabe. Efectivamente. Hemos tocado. La zona de 39 y medio. Que no la tocábamos. Uy. Tengo ahí un poquito de hipo. No la tocábamos. De este. La última vez que la tocábamos. Fue aquí. ¿No? Febrero del 18. Efectivamente. No. Un poquito más de arriba. 38. Sí. Febrero. Bueno. Da igual. Febrero del 18. El día que sea. No importa. Desde febrero del 18. O sea. Pelita. Hace tres años. Cuatro casi. Que no tocábamos esa zona. Un ciclo. Completo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si se consigue. Que Bitcoin. Caiga. A ver. Yo no quiero. Nos expliquemos. Nos expliquemos. Por favor. Señores. Yo no quiero que Bitcoin caiga. Ni mucho menos. Menos. Pero. Pero sí que es cierto. Que necesitamos. O yo creo que es bueno para el mercado. Que Bitcoin tenga. Menos. Menos. Dominancia. Y mejor precio. Y eso es lo que hace falta. ¿Por qué? Porque así no dependemos de los caprichos de Bitcoin. De una moneda que. Eficiente. Eficiente. Lo que se dice. Eficiente. No es. Eso ya lo sabemos. Ya sabéis que yo. Mis teorías futuras de Bitcoin. Difieren mucho de otras. Pero bueno. Ya veremos a ver. Cuál es la realidad final. Dicho esto. Nos dejamos de enrollar con Bitcoin. Ethereum. Igual. Sufriendo un poquito. Exactamente igual. Ya sabéis que es lo que se mueve uno. Se mueve el otro. Tenemos esta pequeña cuñita. A ver si en algún momento. Es capaz de romperla al alza. Que es lo suyo de una cuña descendente. De una cuña descendente. Es romperla al alza. Entonces bueno. Si Ethereum nos da pistas. Y Ethereum tiene esta cuña. Y la rompe al alza. A lo mejor. Resulta. Que salimos al alza. Que es lo que queremos. La realidad es esa. Lo que queremos es salir al alza. ¿Vale? Bien. Dicho esto. Tesla. Acciones tokenizadas. 9,90. Muy bien. Contra el dólar. Claro. Pero un 12,5 contra Doge. Y un 12,5 contra el Titer. Voila. Y un 12,5 contra Bitcoin. Que es la que más me gusta. Alcanzó el TP1. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Taca, 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 taca. Así que. Bueno. Ya está en TP2. Ni más ni menos. Así que. Posible que luego se apoye. Ya bueno. Ya veremos. Porque lleva tres días. Que ni fijaros. Pa, 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 pa. ¿Vale? Para que luego me digáis. Que es que las acciones tokenizadas. Que sí. Que no. Que no. Que sí. Pues sí. PayPal. Un 3,5. Se ha portado bastante bien. Estamos en cuatro horas. Vamos a ponerlo en diario. Para que no se vea loco. Media de 50. Superada. Después de toda esta caída un poquito más impulsiva. Ha hecho esta zona un poquito más consolidada. Y, pum. Para arriba. Acumulamos. Y nos vamos para arriba. Bien. 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 También. También lo ha hecho bastante bien hoy. AMD. American Megatrend. Avances. Uy. American Megatrend digo yo. Avances. Microdivices. Chips. Pasando también. Igual. Que en el caso anterior. La media de 50. Solo que un poquito más. Más mejor. Un poquito más arriba. Así que, bueno. Esto es lo que tenemos de acciones tokenizadas. En la punta. NVIDIA también lo ha hecho bien. Con un 2%. Eh. A mí me gusta. Más NVIDIA que AMD. Ahí va. ¿Qué cámara hace? Te me acaba de. ¿Dónde está? Si tenía aquí NVIDIA contra el. USB. Me acaba. Le acaba. La I. Le he dado. Le he dado a la. A cerrar. Qué castaña. Tengo que volver a ponerlo. Cache en 10. Ay, señor. NVIDIA USB. Joder. Aquí está. Vale. 2%. Hostis. Le he dado a la punta. Le he dado al cerrar. En vez de a. Vale. Poca leche más. Algorand. Uh, uh, uh. Algorand. Muy bien hoy. Se está portando de maravilla. Este 8 y pico. Gastan 9% hace un momento. Pero bueno. Fantástico. ¿Por qué? Porque está. Eh, lo que dijimos. Rompe media de 9. La de 100. O sea, de 50. La de 100 le hace resistencia. Se apoya en ella otra vez. Eh, y bueno. Pues al final rompe. ¿Y ahora qué tenemos que ir? Para empezar. A los 1.96. 2.13. Y al TP1. ¿Vale? Tenemos que volver a testearlo. Igual que lo tocamos. Testeamos. Nos fuimos para abajo. Pues ahora tenemos que intentar. A ver si. De una forma un poquito. Menos loca. ¿Vale? Bueno. Aunque esto fue bastante consolidado. Lo paje del mercado. Se fue al carajo. ¿Qué coño? Pues lo que nos hace falta es llegar hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. A ver si. Termina de subir. Es un pellizquito. Pero bueno. Es un pellizquito. Que claro. En cada estación. Volvemos a lo mismo. Ahí tenemos un 8.79. Ahí tenemos un 19. Y ya en el TP1. Tenemos un 25%. Aproximadamente. Y tenemos fuerza de sobra. Para poder hacerlo. Quizás a lo mejor haya una caída. Y se apoye. Para luego seguir subiendo. En el RSI. Pues bueno. Ya lo veremos. Porque acaba de pasar una zona. Pues que es bastante importante. Así que bueno. Bien. Pero de momento. Lo está haciendo bastante. Bastante bien. En el lado. De los perdedores. Tenemos. Bueno. El volumen de volatilidad. La volatilidad. Se ha ido un poquito al carajo. Pues se nos ha ido. Al peo. RMR. 965. Vaya. Castañita. Aquí. Bueno. Tiene la zona de soporte. GTC. 860. Igual. La zona de soporte. De momento. Vamos a ver. Cómo se siguen moviendo. Mop R. Mop R. Pues esto. Bueno. Soporte más bien. Al carajo. Es como un pequeñito. Naka. Naka. Nakatone. Nakatone. Está. También. Se va a venir a este mínimo. Para empezar. Pero. Vamos a quitar el. El logarítmico. Si se van a venir a estos mínimos. Fácilmente. Para estos mínimos. A no ser que. Mañana. Se cierre aquí. Mañana se despierte. Y empiece a tirar hacia arriba. Lo más fácil. Es que se venga aquí. A la zona de 1.22. 1.20. Y. Quizás se venga. Al punto de salida. Si se viene al punto de salida. Será punto de entrada. Seguro. Eso es segurísimo. Pasa muy a menudo. Cadena. Igual. Descendiendo. A ver si la media de 100. Le hace de soporte. Y es capaz de aguantarla. Giro. Pues. Perdiendo. O perdiendo. Intentando perder. Una zona de soporte. Porque bueno. Está en zona. Aunque estén las mechas. Todavía los cierres. Se siguen haciendo de soporte. Y si. Lo pierde. Pues ya sabemos. Tendrá que venirse. Hasta estas otras. Oye. Macho. Qué pesado. Aquí. Venga. Dame. Dámelo. Dámelo. Dámela. Dámelo. Dámelo ya. Ahí. Tendrá que venirse a la zona de soporte. Y si tiene que caer más. Pues caerá más. Ya veremos. De momento no. No tiene. No tiene buena pinta el mercado. Que está contra el dólar. Vale. En muchos casos. Ay. Hasta moneda. Está perdiendo. Esta vela. Es un poquito más fea que la de ayer. Bueno. Bueno. A ver si la media de 50. Los soporta. Y los lleva. Alzados. Hasta el final. Matic. Que estaba bastante bien. Recuperándose un poquito a poquito. Ahí. Tonteando. Y bueno. Pues. Esta zona de soporte. Está justo en zona de soporte. Y la siguiente la tiene aquí. Que no es resistencia. Vamos a cambiar lo que es soporte. Esto. En ese. Block. Otro 5%. Viniéndose a zona de soporte. También. Y bueno. Ya. Estamos en por debajo del 5%. Que no es interesante. A mi modo de ver. HTR. Madre mía. Ya ha pasado el máximo anterior. Cierre por encima de este máximo. Que significa. Pues que ya nos iremos. A la zona de máximos siguiente. De donde estamos. A los máximos siguientes. Tenemos un 9.32. Con lo cual. Para hacer un 10%. Nos da todavía. Perdón. Velas. 12.55. Muy bien. FTM. 9%. Muy bien. KIP. Otro 8.5. Está tremendo. Algonan. Que estamos con él. Lo está haciendo muy muy bien. Niar. Niar. Sorprendentemente. Ha abrazado la vela de ayer. Me ha gustado. Es que lo he visto antes. Y digo. Ostras. Lo está haciendo muy muy bien. Es un. Es mucha fortaleza. Vale. A tocar el TP2. Y. A tirar. Quiero haceros un inciso. En este momento. Porque veis los porcentajes. Que tenemos aquí. O sea. Si el mercado. Se estuviese yendo a la mierda. Todo esto estaría rojo. Todo esto. Estaría rojo. Gracias a todo esto. Que está pasando aquí. La dominancia de Bitcoin. Está cayendo. A pesar de que. Bitcoin se esté yendo un poquito al carajo. Vale. Y no pasa nada. Todo esto es una cuestión. Sobre todo. Ya no es. No es una cuestión de paciencia. Verdad. Es una cuestión de gestión del riesgo. Y de verdad. La parte más importante. Aunque a veces sea aburrido. No hay que estar todo el día aquí. Hay muchas más cosas que hacer. Muchísimas. En la vida. Hay tropecientas que hacer. Cada uno tiene que tener un hobby. Una forma de desahogarse. Una forma de salir de todo esto. Porque si no. Como entras en bucle. Y empiezas a hacer una operación mal. Dos mal. Aquí me sale mal. Al final puedes ser una víctima de ti mismo. Y del propio sistema. Entonces. Cuando te salga un par de operaciones mal. Salte de todo. Reseteate. No operes. Un par de días. Tres. Cuatro. Los que te hagan falta. Pero vamos. Como mínimo. 48. 72 horas. Sin operar. Nada. ¿Vale? Y distráete. A mí me gustan. Estos. Mis drones. Este es un. Un. Un beta FPV. Un 85. Para volar por casa. Un poquito más. Este es bastante cañero. El que sí tengo es este otro. Este cabrón. Este está súper guay para volar por casa. Porque claro. Este va con la cámara. Y yo lo veo en las gafas. Y voy con el mando. Y está mi mujer a lo mejor en la ducha. Te puteando. De lo que sé cosas así. Tantaría de esa. Las cosas con las que nos entretenemos los niños. Y las chicas que estáis ahí detrás. Ya os digo yo. Que si vosotros esperáis que. Tener un hombre maduro. Y esas cosas al lado. Si eso está muy bien. Pero nosotros lo que hacemos es. Ser niños un poco más mayores. Con juguetes más caros. Esa es la realidad. Hablar alguno muy serio. Y muy informal. Y esas cosas. Y que dirán. No. No. A mí no me gustan esas. Vale. Vale. Me parece muy bien. Pero la mayoría no somos así. La mayoría somos que nos gusta pasárnoslo bien. Ya está. La vida está para pasárselo bien. Y el trading está para pasárselo bien. Y ganar dinerito. Atom. Por cierto. También muy 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 bien. Después de la vela que hizo ayer. Sigue subiendo. Se va por el máximo anterior. Lo dicho. Es que estas cosas no estarían pasando. Si el mercado se estuviese yendo al carajo. Ya os lo digo yo. A A B. Cierre por encima de cierres anteriores. Con lo cual. Preparados para venirse. Aquí. A 0.83. Y después. A la media de 200. Que además puede coincidir. Que a lo mejor. Como le dé por hacer un pepinazo. Lo puedo hacer mañana. Veis esta zona que tenemos aquí. Confluencia con la media de 200. Puede ser una zona un poquito más dura. No sé si anteriormente tiene. Veis aquí. Fui justo. Si es que. Vamos a marcar esta zona. ¿Vale? Porque puede ser una zona bastante. Un poquito dura. ¿Vale? Esta lo marcamos con una línea. Pero en realidad no es una línea. ¿Vale? En realidad es una zona más amplia que todo eso. Dependiendo de cómo se mueva la media de 200. Pero de donde estamos. Hasta la media de 200. Tenemos un 25%. ¡Ojo! ¡Ojo! Yo lo digo nada. Bueno. ICP. Intentaron recuperarse también de su propia guerra. Un suelo o dos suelos. Pues a ver si es capaz de venirse a cerrar esa U. Hasta esta zona de mínimos. Esta zona que tenemos aquí marcada. En soporte. Que es una zona. No es una línea. Insisto con todo esto. Porque es importante. Lina 5.75. También bastante bien. Hizo un Adán aquí. Y un Eva. Con lo cual debería irse. Más o menos. Hasta la zona de los 0.58. Vamos a ver. ZRX. Dot. También está por ahí. Que si hay poquito a poquito. Rasca el que te rasca. Link también. Tezos también. Bueno. Hay aquí una serie de cosas. Que están bastante interesantes. Con Pound. Band. Alpaca. Rose. Luna. ¡Eh! ¿Qué más queremos? Hasta los Library Gates y los Presets. Siguen ganando en 40 centavos de pavetes. Aquí. Ya está tocando hoy el que. 42.8. ¡Wow! Chaval. Tremendo. Tremendo. Bueno. Vamos con las peticiones que me tenéis por aquí. Que si no se me va a ir la pinza. Y me pongo a decir muchas tonterías. Y no es plan. No es plan. Ya lo sé. Ya lo sé que no es plan. Guille. KSM. Vamos. A la K de Kilo. A la K de Kilo. Que la... Se me va a dar tras Kilo. 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 KSM contra el dólar. No sé. Vale. Perfecto. KSM de momento tenemos un suelo. Dos suelos. Tiene que tirar. Y su primer objetivo. ¡Buah! Que nos ha aquí un cruce de la muerte. Ya hice un primer cruce. Que bueno. Que debería estar descontado con esta caída. Y este segundo cruce. Que puede venir aquí. Está muy cerca del precio. Cuando los cruces se producen tan cerca del precio. O el precio se espabila. O puede irse un poquito abajo. De momento. KSM tiene esta zona verde. Esta línea verde que hay aquí. ¿Vale? Que históricamente ha sido... Ha servido de rebote. Pero eso no quiere decir que no la pueda volver a tocar. Antes de salir a la alza. Si se viene otra vez a esta zona. ¿Vale? Vendrá otra vez a este soporte que tenemos aquí. ¿Vale? Caerá hasta aquí. Hasta los 2.39. 2.40 aproximadamente. ¿Qué caída sería? ¿Desde dónde estamos? Bueno. Tampoco es un 18,5%. Tampoco es... No es nada... Es algo más que soportable en cripto. ¿Vale? Si no... Lo que digo siempre. Si no estáis dispuestos a soportar esas caídas en cripto. Iros a... No sé. A el stock market de cualquier cosa. Al SP500. O sea. Cualquier historia de esas. Que ahí es más fácil de soportar. ¿Vale? Esto ya sería irnos a un 50 y tanto. O 60% a la zona de resistencia. ¿Qué va a hacer? Yo exactamente no lo sé. Y ahora mismo no me atrevería a decir gran cosa. Pero sí que es cierto que si tiramos su línea de tendencia. ¿Vale? Esta. Esta. Pa, 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 pa. Ahí. ¿Vale? ¿Qué nos dice el Oling One? Vamos a encenderlo. Nos dice que tenemos ya los cruces verdes. Los iniciales. Ahora, ¿qué nos faltaría? ¿Qué sería yo para entrar? Para entrar. ¿Vale? Yo aún así todavía no entraría. ¿Por qué? Porque el doble suelo lo acabamos de hacer aquí. Esperaría a ver si la EMA 20 se acerca o se cruza más con la 50. Con la media de 50. Con la morada. ¿Vale? La naranja. Esta línea naranja. Con la morada. Entonces, a lo mejor, diría, te lo compro. Pero si no, todavía, todavía no. ¿Vale? Drake quiere ver Waves. Yo también quiero ver Waves. Estoy en pérdidas con Waves. ¿Veis? Eso, por hacerme caso. Toma un poco. Pero, de todas formas, lo que está construyendo Waves es bueno. ¿Vale? A mí me gusta. Por eso no, ni vendo, ni claudico, ni mierda del binario. Yo aquí, con Waves, voy a muerte. ¿Vale? Me vengo desde este cuerpo. ¿Para qué? Para aprovechar un poquito más todos los toques que puedo. Hasta este cuerpo. Esta mecha. Vamos a ver si somos capaces de romper esta línea de tendencia. ¿Vale? La que había aquí al principio. La rompimos aquí. Pero el mercado se fue al carajo. Y, bueno, pues ya no hemos sido capaces de recuperarla. Entonces, ahora la nueva línea de tendencia. ¿Vale? Que es esta. Tenemos que romperla. Ya tenemos un suelo y dos suelos. Previos a la ruptura. Eso es bueno. ¿Vale? Vamos a ver el Olin Juan que nos dice. Olin Juan. Ábrete. Paz. Todavía no tenemos cruce. ¿Vale? Los cruces se van a producir en breve. Pero yo creo que todavía le quedan dos o tres días. Quizás, quizás, quizás se produzcan incluso la bola de dragón antes. Porque tenemos la EMA 20. La tenemos muy cerca de nuestra línea de nitro. Y cuando ya los dos se cruzan se produce lo que es la pelotita. ¿Vale? Esta pelotita verde. Y aquí sería el cruce positivo. ¿Veis que el cruce está antes, normalmente? Y sube. Y después está la pelotita. Y confirma esa entrada. En este caso, si teníamos primero la pelotita. Vamos a ver qué ha pasado en Waves. Cuando hemos tenido... Bueno, tenemos aquí la pelotita a la vez. Esto no es... Pero esta... Bueno, no. Esta está después, después. No sé. Vamos a ver. ¿Cuál se produce antes? Porque nuestra línea de medias... Aquí. Mirad. Aquí sí que hay una... Es que es rarísimo. Es un cruce rarísimo. Que se produzca antes la pelotita verde. Que la cruz es rarísimo. Pero fijaos que cuando se produjo esta vez. Lo que hizo fue tremendo. O sea... Fue un subidón tremendo. Brutal. ¿Cuánto fue? Por curiosidad, ¿eh? Porque... ¿Qué pienso yo que vaya a hacer algo similar? Un 260. Un 282. Al cierre aquí. Un 227. Hice un 200%. Bueno. Pues es que no hay otra vez en la que se haya producido antes. La pelota que el... No. Está después. La pelota está después o está encima. Pero antes... Solo aquí. En este. Está un poquito antes. Que yo creo que es algo parecido... A lo que se va a producir aquí. A ver si yo... Tengo el dedo tonto. ¿Vale? Aquí. ¿Por qué? Porque está antes más... Probablemente... Porque está alineado mucho más rápido, evidentemente, ¿no? Ya se ha pasado a verde. Pero sí que se puede producir. Y si se produce eso... ¿Nosotros qué esperamos? ¿Qué queremos? Pero vamos a verlo. Nosotros queremos que desde aquí tenga... Un 100%. Vale, guay. Pues a lo mejor se cumple algo parecido. Bueno. No será un 200 y pico. Pero estaría bastante bien. En cuanto a entrar, salir... Yo sigo acumulándolo. Es decir. Ya sabéis que yo sigo teniendo aquí en esta zona. Que puse la alarma. Por si cae a esta zona de 12. 11 y pico. 12 más o menos. ¿Vale? Desde los 12.70 que puse la alarma. Hasta los 12. Comprar algo en esa zona. Sí le da por caer. Sin ninguna pena. ¿Por qué? Porque ya tocó aquí. Tocó, tocó, tocó y tocó. Y cada vez que tocó. Pues se fue a la luna. Y una subidita de estas tontas. ¿Vale? No quiero coger esta. No quiero. Mentira. Quiero coger una de estas. Pues claro que quiero. Pero con coger una de estas. Que yo sé que para alguno es poco. Pero es un 50%. ¿Vale? Pues no está mal. No está mal. ¿Vale? No es el trade ideal. No es esto. Pero un 50% yo creo que lo podremos soportar. Pero bueno. Para eso primero tiene que romper esta línea de tendencia. Y una vez que la rompe. ¿Cuál es el objetivo de romper una línea de tendencia? Lo he dicho muchas veces. Llegar otra vez aquí arriba. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Uy. Tengo a BB8 aquí diciéndome. Hola. BB8. Que es un disco duro que tengo yo. Es que yo tengo a R2, D2, C3, P2 y a BB8. Pero BB8 no sé quién la dices es. Es que es alguien de Telegram diciendo alguna tontería seguro. Así que voy a cerrarlo porque me está distrayendo. Y luego ya, si me apetece, lo leeré. Bueno. Esto en cuanto a Waves. Que creo que es bastante interesante. Julián. Julián nos pide Firo. Firo. Yo no sé si tengo Firo. ¿Qué es Firo, Julián? Me metes en unos líos, Julián. Ay. Firo. Sí, lo tengo aquí. Firo. Eso es que me lo has dicho antes ya. Es la segunda vez seguro que me lo pides. Porque yo creo que por mí mismo tener Firo lo dudo. A mí me viene bien, ¿no? Porque cada vez que me hiciste una moneda, pues yo la meto aquí. Y oye, pues vamos conociendo cosas nuevas. A ver. Firo está en una zona de suelo. Aquí hizo suelo. Aquí hizo suelo. En esta misma zona. Aquí hizo este apoyo. Esta zona de aquí también. Está en una zona complicada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene estos mínimos históricos. Con otro que aquí y otro que aquí. Y puede caer a esa zona. Perfectísimamente. ¿Vale? Caer a esa zona de donde estamos es sufrir un 25% más. Yo hasta un 20% te lo compro. Pero un 25% ya creo que es sufrir innecesariamente. ¿Vale? Parece que ha hecho un suelo. Parece que quiere hacer otro suelo. Pero no sé qué objetivo sea. Qué proyecto es. Qué fundamentales tiene. Por técnico. Yo no entraría. Yo no entraría porque ni siquiera. A ver. No ha llegado a una zona de sobreventa. Está. Sí que es cierto que está en un punto. Aquí. ¿Vale? Si vuelve a caer a este punto. De sobreventa. Bueno. Pues correspondería más o menos con estos mínimos. Pero yo no sé. Tienes que enfriarte de los fundamentales. Más que del técnico. Y aún así. Que no te enamore. Es decir. Os lo digo siempre. Un proyector que no te enamore. El proyecto. Si es bueno. Es bueno. Y si el mercado dice que es bueno. Le da dinero. Si el mercado dice que no. Por muy bueno que sea. Muy bien que te parezca a ti. Y dices. Joder. Si es que este proyecto es la leche. Este proyecto va a ser la bomba. No. Un proyecto tiene que ser práctico. No tiene que mover dinero. Tiene que ser algo que genere rápido. Por eso los juegos están generando. Porque es algo que rápidamente. Entra chicha. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Jesús. Nos pide Gala. Gala Games. Pedazo de proyecto. Gala. Madre mía. Está aquí sufriendo. Bueno. Sufriendo. Es que claro. Es que. A ver. Señores. Hemos tenido un 876%. ¿Qué queremos? Que no baje desde ese máximo. Un 48%. Pues. Pues. Si no lo pensáis. No estamos en el mercado adecuado. En principio. La zona. Aquí donde paró. Vale. Fíjate que tiene aquí otra mecha. Puede ser una zona de soporte. Puede ser. De momento le ha funcionado. Pero. ¿Qué ha pasado? Que ha atravesado aquí a lo tonto. A lo tonto. A lo tonto. Le ha atravesado la media de 50. Todavía no le ha salido la media de 100. Es decir. Que es que no tiene casi vida. Y. Ha habido un FOMO tremendo. Porque han hecho las cosas bien. Por eso ha habido FOMO. Vale. Ni más ni menos. Pero. Yo estos proyectos. Creo que es un proyecto. Suficientemente importante. Al menos lo parece. Como para no preocuparme. Si cae. A no ser que. Claro. Que tenga la cagada de futuros. En estos proyectos. Vale. Todo este FOMO. En estas cosas. Si encima meto en futuros. Pues claro. Pasa lo que pasa. ¿Me entendéis? ¿No? Entonces. Creo. Creo. Que por donde está. Fijaros. Que puede perfectamente rebotar. Históricamente. Vale. Vamos a ponerle su línea. En esta zona. Se ha apoyado. Se ha apoyado. Se ha apoyado. Se está apoyando. Si la toca demasiado. Ya sabéis. Que tanto el canto a la fuente. Que al final se rompe. Si se rompe. Entra en zona de destrucción. Lo cual podría ser malo. Malísimo. Fatal. Para venirse. De momento. Este soporte. Porque claro. Ten en cuenta. Que soportes consolidados. Lo que se dice. Soportes consolidados. No tiene. El mayor que tiene. Es este. Vale. Ahora. Zonas donde tenga mucho volumen. Vale. Anterior. A todas las. Toda esta subida. Que es la que está perdiendo. Está aquí. Vale. Entonces. Quizás. Esta zona. Y esta zona. Puedan servirle de soporte. Pero todo esto es quizás. Quizás. Porque. Tener en cuenta. Que. Proyectos tipo gala. Que han tenido tanto FOMO. Que entran gamers. Los gamers. Suelen ser cabezotas. Y decir. Yo apoyo esto. Porque me gusta. Pero. La mayoría son novatos. En este mercado. Muchísima gente es novata. Muchísima. Que ha entrado. A todos estos juegos. Y claro. Dicen. He metido 500 pavos. Antes de perder más. Saco 300. He perdido 200. Pues bueno. Ha sido una aventura. Y ya está. Y esa es la realidad. Miraros. A lo mejor. Si vosotros. Nos veis reflejados. En ese pensamiento. Cuando lleváis menos tiempo. De bueno. Pues mira. Pierdo esto. Pero me salgo de aquí. Y ya está. No sé que pierda más. Y a lo mejor. Cuando ya muchos hayan pensado eso. Hace. Boom. Y se va para arriba. Pero en este momento. Está en una zona de posible soporte. Pero ya está. Más allá de eso. Si me dices. Que en autoar entrarías. Te diría. Si no hubiese. Tuviese entradas mejores. Pues a lo mejor. Podría meter aquí un poquito. Aquí un poquito. Y ya si cae aquí. Le dolaría la apuesta. O a la media de 100. Pero nada más. Pero nada más. Si estarías dentro. Venderías. No. 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 ¿Por qué? Porque sí creo. Que Gala Games. Volverá a subir. Ahora. ¿Cuándo? Ni para joder idea. A lo mejor tienes que esperar un año. Y pasarlo a hold. Es un proyecto holdeable. Chungo. Chungo. Paciencia. ¿Vale? Nada más. Pero ya sé que estáis hartos de la paciencia. Entonces muchas veces dices. Bueno. No pierdo demasiado. Me vale la pena vender. Y a otra oportunidad. Porque hay oportunidades. Hay más oportunidades. De momento. Gala no es malo. Es que no es malo. Lo único que el mercado está como está. Y cuando venga la caída que tenga que venir. No sé si estamos en ella. Si vendrá después. Va a haber una limpieza importante de cosas de estas. Y el nacimiento de cosas nuevas. Que aprovecharemos juntos. Seguro. Bien. Tenía más peticiones. Que las tengo aquí. No me olvido. No me olvido. Porque ha habido alguien. Bueno. No le hagáis. Mira. No le hagáis ni puto caso a los mierdas estos. Que no hacen más que poner. Tengo uno que me está ahora. Me está. Diciendo que soy yo. Y no soy yo. Vale. Gracias por escuchar. Además lo ponen en inglés. No sé por qué tenéis un canal de habla hispana. A decir tonterías. Ahí le tenía que haber puesto como. Como spam. Pero bueno. Es un imbécil. Que ha contestado a Eduardo. Te han contestado un imbécil. Pero un imbécil. Que no era yo. Era otro imbécil. Mira. Aquí está Oscar. Diciendo. Qué guapos. Mi nombre de jugador es Hand Dog. Me has ganado con este vídeo. Con mis perritos. Que estaban ahí. Les he hecho hoy una sesión de fotos. Pues gracias Oscar. Mis niños son muy bonitos. Vamos. A mí me han. Cuando yo los pillé. En el 2012. Ya os digo yo. Que mis perros. Me salvaron de una depresión. O sea. Para mí son. Uno más. Es la familia. Que suele decir. Pues sí. Dice Eduardo. Buenas noches. Bitcoin. En 45.700. Y bajando. Con mis USDT. Esperando a los 42.000. A ver si hay suerte. Estoy pillado en EOS a 4.20. ¿Podrías analizarla en el próximo vídeo? Pues venga. Vamos a ver. A EOS. Es que EOS. Ojo. Vamos a verla. Porque es una de las monedas interesantes. Contra Bitcoin. No contra el dólar. Y además. Creo que lo he dicho varias veces. EOS USDT. Vamos a verla aquí. Y aquí. Vamos a poner EOS. Contra Bitcoin. ¿Veis? Contra Bitcoin. Está ganando. 0.15. Está saliendo. Ayer ya tuvo una salida al alza. De un 4%. Que estuvo muy bien. Se ha venido a un poquito abajo. Pero veis. Que está para pasar la media de 50. Sin embargo. Contra el dólar. Pues está en rojo. Para que veáis. Muchas veces. Que hay que mirar bien los pares. Hay que mirarlos muy muy bien. Y EOS contra el dólar. Si Bitcoin sigue bajando. EOS contra el dólar. Va a bajar. A pesar de que. Esta línea de tendencia. Que bueno. Pues. Ha tocado una vez. Dos veces. Ha roto. Ha apoyado. Puede irse hacia arriba. Si EOS contra el Bitcoin. Empieza a subir. Pero. Pero. Donde está la hechicha. Ahora mismo. A mi modo de ver. Y técnicamente. ¿Vale? Está aquí. Esta línea de tendencia. ¿Vale? Pues. Vamos a estirarla un poquito más. Ahí. Ves que ya. Empezamos a tener. Una bolita de dragón. Un cruce verde. En cuanto venga. Que va a venir posteriormente. Este cruce amarillo que hay aquí. Que ya está empezando a subir la línea de medias. Ya se ha puesto verde. ¿Vale? Es importante. ¿Por qué? Porque además. Si la línea naranja. Que tenemos aquí. Que es la de M20. Cruza. La media de 50. Que es la morada. Nos dará un cruce mejor. Todavía. Más sólido. Y. Romperemos la línea de tendencia. Iremos hacia arriba. Seremos felices. Y comeremos perdices. Y creo que. Puede hacer algo bastante bueno. Pero. Pero. Dicho esto. Yo mientras no pase la línea de tendencia. Todavía me reservo un poquito. El derecho a la admisión. ¿Vale? Por así decirlo. Es una forma de hablar. Pero. Pero que. Está mucho mejor. Es decir. Si ahora mismo te planteas salir. Cualquier cosa. Porque está bajando. Porque te ves pillado. A 4.20. ¿Vale? Pues chico. A lo mejor. Lo que te viene bien. Es decir. En vez de venderlo. Contra el títer. Porque tú lo has comprado aquí. Y de aquí. Hasta que llegue a la media de 200. Con todas las medias bajando. Pues puede pasar bastante tiempo. Yo creo que seguirá bajando. Pues a lo mejor te dices. Pues bueno. Pues voy a venderlo. Contra el bitcoin. Y cojo bitcoin. Que. El bitcoin. Si se revaloriza. Pues recupero ese dinero. Aunque. Puedes dejar el trade. Ir fijándote. Como va a encontrar el bitcoin. Que está a punto de pasar. La media de 50. Aquí en el RSI. Aquí la tocó. Ha estado tonteando por aquí. Pero la próxima vez que la pase. EOS. Se las gasta. A mí. A mí. No es uno de mis proyectos favoritos. Pero como. Bueno. Como podéis ver. Lo ha sido desde hace muchísimo tiempo. ¿Vale? Pero. También te digo. Como meta un pepinazo. Aunque sea un pepinazo. De estos chiquininos. La media que hay aquí. Eso significa. Aproximadamente. Un 60%. Este piquito. ¿Vale? Que parece que no es nada. Entonces. A lo mejor. A lo mejor. La salida que tenga. De la línea de tendencia. A la media de 200. Que coincide con este apoyo. Que hay aquí. Que yo creo que es el primer objetivo. Que tiene. Te vale la pena. ¿Vale? Espero. Serte de ayuda. Y te voy a contestar aquí. Te digo. Lo tienes en el vídeo. En el vídeo. Que estoy grabando. Es la primera vez que contesto. Así en directamente. Vale. Oscar. Que ya nos ha dicho. Le ponemos aquí un gracias. Gracias. ¿Qué más tenemos? Es que tenía una petición por aquí. Vale. Una petición. No. La comunidad de la luz. Qué cabroncete. Me hice un gran abrazo. Podéis analizar. Bat y Ota. Phantom. Chainlink. Tenta. Y Teta. Bendiciones. Bendiciones. No. Joder. Madre mía. Pero no pasa nada. Se ven. Se ven. Y además. Seguro que más de uno. Quiere alguna de esas. Entonces. Bat. Basic Attention Token. Está más que analizado. Vale. Lo que tenía que hacer. Lo está haciendo. Vamos a ponerlo en su sitio. Porque lo ha hecho ahí. Y lo ha hecho ahí. Vale. Yo pensaba que era ahí. Pero bueno. Desde el momento ha rebotado por ahí. Y el siguiente objetivo. Está. Pum. Por ahí arriba. Primero tiene que pasar este máximo. Vale. En el momento que pase este toque. Este toque. Veis que aquí hay más toques anteriormente. En el momento de los pases. Pum. El objetivo está en este máximo. Anterior. Uno setenta. Y si es que creo que tenemos nosotros puesto el objetivo en uno setenta. Vale. En el trade que iniciamos. Aquí en uno quince. En uno quince. Empezamos el trade de. Ahí. 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 El que más haya ganado un veintiséis. Yo aquí me salí una parte. Por un veinte por ciento. Y luego el objetivo es. Esa otra parte que queda. Pues que vaya hasta un punto. Pues que ya. Cada uno decida. Ahora mismo está. En positivo. Un diez por ciento. O sea que cualquiera se podría salir ahora mismo. Sin ningún problema. Del trade que iniciamos. Pero bueno. Ya veremos a ver cómo. Cómo continúa. En cuanto a IOTA. Vale. Anda que. Anda que pide. Cosa. Cosa fina. Cosa fina. IOTA lo que pasa es que. Es un proyecto de holdeo. Es un proyecto más largo plazo. No ha sido capaz de llegar. A esta zona de cierres. Sí que ha toqueteado esta. Y se nos ha venido un poquito abajo. Vamos a ver hasta dónde abajo. Yo creo que las medias que tenemos aquí. Le van a aguantar. Y va a volver a atacar. Su objetivo es el 1.62. De momento. De momento. Aunque creo que su objetivo. Está bastante más arriba. Pero bueno. De momento. Vamos a ponerlo aquí. Porque es como lo tenía. Medido originalmente. Tenemos que llegar a esta zona del 1.62. Después tenemos aquí una de 1.75. Y este máximo en 2. Que es el objetivo de esta ruptura. Llegar a 2. ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? Vamos a verlo. Soporte por debajo. Lo que tenemos aquí. En 1.19. 1.20. Más o menos. Esta línea verde que hay aquí. Es una zona del soporte. Y este suelo que ha hecho aquí. Esta especie de triple suelo. Guarrentongo. Que hizo aquí. Más o menos en la zona de 1.105. Es el soporte. Poca leche más. En cuanto a Phantom. Todo el mundo quiere FTM. ¿Dónde estás? FTM. Está ahí mucha fiebre con Phantom. Como si fuera algo nuevo. Pero fue una castaña. De hecho, cuando salió se metió un castañazo. Todo esto fue una castaña tremenda. Que parece que es que. Es que claro. Salió. Y antes del COVID. Se vino un 80% abajo. Es que parece que no es nada. Y no lo veis. Pero claro. Los que hemos visto esta salida. Hostia. Ahora poquito a poquito. Después de la crisis COVID. Bueno. Pues salió al alza. Parece que además. Están haciendo bien algunas cosas. En comunidad. Pero. Tiene una cosa muy interesante. ¿Vale? Que es su línea de tendencia alcista. ¿Vale? Subidista. Como dice mi nieta. ¿Vale? Que de momento. Pues la está respetando muy bien. Con lo cual. Podemos esperar un futuro apoyo en ella. Pero. ¿Qué ha hecho ahora? Pues la realidad. ¿Vale? Pasamos toda esta zona. La zona del Golden Pocket. Se rellenó. Subió. Ha apoyado la media de 100. Perfecto. Y sigue rebotando. Hasta pasando hoy. Este máximo relativo anterior que tenía. Con lo cual. ¿Cuál es el objetivo? Los máximos históricos. Ya está. Y es ahí a donde tiene que llegar. ¿Qué porcentaje tenemos? ¿De dónde estamos hasta los máximos históricos? Al máximo. Al máximo. Máximo. Un 25%. A esos cierres. Un 14. Con lo cual. Está muy muy bien. Imagino que para. Cualquiera que vaya a hacer un trade. De un 10%. Yo creo que se puede entrar. Me dice. Si me preguntas tú. ¿Qué no? ¿Tú entrarías? Pues yo. A ver. Yo entraría aquí. Yo entraría. Pues en la parte inferior. Pero es que aquí ya ha hecho. Si has entrado. Y estás dentro. Pues bueno. Sácale un poco más de chicha. Si tienes dudas. Decisión salomónica. Te vendes la mitad. Y la otra mitad. Es que siga. Y recuperas liquidez. Para cualquier otra cosa. O por si se te viene abajo. Mejorar tu entrada. Eso ya depende de. De los conocimientos. Y lo que cada uno tenga en mente. Link. Link contra el dólar. Bueno. Suelo. Doble suelo. Haciendo su. Perfectamente. En principio está bien. Pasando media de 50. Reto. Pasar. La media de 200. Que tiene confluencia. Con la zona de 24. Vamos a ver si es capaz. Ya ha tocado. Se acercó aquí. No pudo. Ha tocado. No pudo. Pues ya. Ves que. Estamos atacando. Desde una zona superior. Vamos a ver si la podemos pasar. En principio. Estamos llegando. A la zona de construcción. Con lo cual. Debemos de tener bastante más fuerza. A partir de aquí hacia arriba. Si la pasamos. ¿Cuál es el objetivo? La zona de 35. La zona de 35 anterior. Que ya llegamos en su día. Y se fue al carajo. Pues ese es el objetivo real. Ahora. Tenemos esta línea de tendencia. ¿Vale? Del canal. ¿Vale? Que es el que hemos perdido. Que es el canal de Link. Desde el año. 25 de abril del 19. ¿Vale? Entonces. Este canal. Que es el que hemos perdido. Recuperarlo. Sería la leche. O sea. Es decir. Subir. Hasta la zona de 35. Es que esto. No lo debíamos de haber perdido nunca. Y la pena es haberlo perdido. Pero. Si sube. Es capaz de volver a pasar. Llegar a la zona de resistencia. Apoyarse en él. Y a romper. Y seguir con el canal. Pues oye. Uh. Tremendo. Lo que puede venir. Pero. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Que es lo que logrará. Lo mismo. Nos genera un canal paralelo. Ya lo veremos. Y que haga esta línea de máximos. Con otra línea que marque. De mínimos. Pero eso. De momento. No lo podemos saber. Hasta que no genere algo. Porque. Estamos en zona de nadie. Si que es cierto. Que ha hecho un buen soporte. Y. Apaga la resistencia. Que es la que tiene que pasar. A partir de aquí. A ver. Si esta línea de tendencia. Y la siguiente resistencia. En 35. La pasa. Que es el objetivo. Que debe de tener. Tita. Tita. Más de uno. Quiere tita. Yo también quiero tita. Al soporte. Vale. El centro de lo malo. Pues. Este apoyo que hubo aquí. Es donde está apoyando ahora. Si desde aquí rebota. Pues tiene que comerse algo. Pero. No ha sido. Ha sido rechazado. Totalmente. Desde este apoyo. Que hubo aquí. A esta zona. Que es una zona de. Medio. Medio soporte. Bueno. Se apoyó una vez. Y subió. Se apoyó aquí. Y subió. Pues ahora hemos llegado. Nos ha rechazado. Y nos ha tirado. Un poquito. Un jarro de agua fría. Se viene a esta zona de apoyo. Donde se apoyó esta vez. Bueno. Pues desde aquí debería. De subir. Si no. A por el mínimo anterior. Lo suyo es que haga. De momento. Realidad. Vale. Bajada. Tenemos aquí un máximo. Caída. Máximo superior. Caída. Vamos a ver si hacemos un mínimo superior al anterior. Y a partir de ahí. Generamos un canal que sea ascendente. Ya está. Tita. Por cierto. Yo la holdeo. Vale. Su objetivo. Ocho. El primer objetivo está en 6.9. Pero el objetivo real está en 8. Vale. Y yo creo que por hoy. El gato trader. Ah. Vale. Vale. Fakus. Ya sabéis. Ya sabía que había algo. Me pide THC y THG. ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver. THC. 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 Titan Coin. ¿Esto qué coño es? Hempcoin. Es que claro. Tenemos este por un lado. Este por el otro. Talanin Coin. Pues como no me expliqué cuál es un poquito mejor, cuál es el que quieres. Porque a lo mejor han hizo uno que no es. THG. Que es el Titan Arena. Vale. No sé cuál tendrá más histórico. Quizás OKEX. Vamos a verlo. Titan Arena. Vale. Para todos los que queráis ver un poquito sobre Titan Arena. Nos voy a dejar un canal aquí debajo. Nos voy a dejar un canal aquí debajo. Qué bueno. Algo sabe Titan Arena. ¿Vale? Está muy bien porque fijaros. La zona de sobrecompra. Perdón. De sobreventa. Ha coincidido muy bien. Vamos a hacer doble clic aquí. Para que nos coja. Ha coincidido muy bien con un suelo que ha generado. Esto es importantísimo. Porque ya tenemos un suelo en el precio. Y es un suelo bastante alto. 4.10. Ojo. En mi humilde valoración. Para lo que es Titan Arena. Y desde su máximo. Es decir. Que su máximo ha sido 8.15. 4.10. Me parece un suelo alto de cojones. Pero bueno. Está bien. Lo que he dicho. Entonces. De este. Del máximo al mínimo. Hasta el arranque. Aquí el arranque. De momento parece que se nos va a venir a la media de 50. ¿Vale? Que nos va a coincidir con 50% de 5.80. Más o menos. Un poquito más abajo. Se nos puede venir a la zona Golden Pocket. Vamos a marcar la zona Golden Pocket. Yo creo que Titan Arena va a traer. Va a traer colita. Para los que os gustan los juegos. Ya os digo. Ver el canal de Ercasti. Ahora os dejaré el link. Porque creo que vale la pena. Estar al día. En las cosas de este juego. Porque oye. Todo lo que da dinero. Y encima jugando. Pues. ¿Qué más queremos? Esta zona de Golden Pocket. El bolsillo dorado. Es la zona en la que. Se produce en la mayoría de las compras. Una vez. Una vez hay un retroceso. Hay veces que los retrocesos. Se quedan un poquito más arriba. Pero bueno. Tal y como está dirigiéndose. Tiene toda la pinta de que se viene. A cualquier punto. De esta zona. Coincide la parte inferior. Con estas mechas. Con esta zona de soporte. Pues son zonas. No es un punto exacto. Y nos coincide con la medida de 50. Que de momento es la que tiene. Porque es muy jovencito. Y no le han salido todavía los dientes. Tiene poco tiempo. Pero si. Con tan poco tiempo. Consigue mantener estos precios. Ya os digo yo. Que es la pera limonera. O sea. Entonces. Está bastante bien. ¿Qué pasa? Yo os digo lo siguiente. Que posiblemente. Venir más o menos a esta zona. ¿Veis esto que hubo aquí? Esto es justo la zona de 50. Zona de creación. No pudo con ella. Se vino abajo. La ha pasado. Pues seguramente. Ahora se vendrá a apoyar en ella. Con lo cual. Nos coincide bastante bien. Con esta zona. Como pegue un rebote. ¿Dónde se va a ir? A por el máximo anterior. Ahora. Si no consigue hacerlo. Pues ya veremos a ver. Cómo evoluciona. De momento tiene muy buena vida. Ten en cuenta que esto es cuatro horas. O sea. No hay más. Así que ahí dejamos. Y ya me explicas. Que analices. Es el THC. Que imagino ser algo. A lo mejor también del juego. Es que no lo sé. Como no lo sé. Pues prefiero no analizarlo. Pero. Como titanar. Así sé lo que es. Visitar el canal. De Ercasti. E. Ercasti. Y. Bueno. Yo lo he puesto. Alguna vez. Pero bueno. Ahora. Ahora os lo pongo. Aquí en el link. Y estaréis muy al día. En lo que es titan arena. ¿Vale? Yo lo veo todos los días. Y la verdad es que. El que sabe. Sabe. Bien. Bitcoin. ¿Qué está haciendo la vela de cuatro horas? Bueno. Queda una hora treinta y siete. Y parece que quiere hacer una vela martillo. Si hiciese en esta zona una vela martillo. En una zona de soporte. Zona de mínimos. Pues puede ser bueno. Pero lo importante es que queda todavía una hora treinta y siete. Y lo ideal sería que fuera una vela verde. Si fuese. Y todo. Y por pedir ya que se fuera hasta aquí arriba. Pero como eso no va a pasar. Pues bueno. Por lo menos que se quede lo más arriba posible. Por mí que se viniera cuarenta y cinco mil y pico ya. Pero bueno. Pues como. No quiere. No quiere. Esto es como. Yo la quería enterrar. Pero no quería. Pues eso. Del gato. Ya me hizo una gracia. Una vez con. Un amigo. Una chancha. Que. Estamos. Y apareció el tío. Todo lleno de. De arañazos. Se había caído. Se había caído. En zarzal. Con la bici. Decían. ¿Qué? El gato es mío. Y me lo follo cuando quiero. ¿No? Pues eso. Si cae. Pues bien. Y si no. Pues bueno. Pues qué le vamos a hacer. Más suerte. De momento. Esa línea que habíamos marcado. ¿Veis? Pues parece ser que la quiere respetar. Y no romperla. Bueno. Bueno. Armonía. Armonía. Om. Paz y amor. Y el plus. Para el salón. Bueno señores. Pues terminando con Bitcoin. Parece que está todo bien. No. No hay nada más que añadir. Vamos a ver cómo funciona esta noche. ¿Qué dicen los mercados mañana? Tener en cuenta que todos los mercados han sido muy positivos. En el día de hoy. Bitcoin. Es el mercado que está mal. No sé cómo está el S&P 500. Estoy hablando de más. No. No estoy hablando de más. Efectivamente. Ha sido correcto. Quizás el Nasdaq haya sido. Efectivamente. Las acciones Nasdaq sí que han bajado. Y el. Pero sin embargo el índice Nasdaq ha subido un 1,20. Con lo cual. Ha sido un buen día para los mercados. Pues ya está libre. Que se ha subido a medio punto. La pena lo raro y lo extraño es que Bitcoin esté así. Es lo que. Pero bueno. Vamos a seguir esperando a lo largo de esta primera semana del año. Cómo va. Pero a mí no me gusta en un pelo. Entonces no recuperemos la media de 200 en diario o en semanal nuestra línea nitro. La línea blanca. La media de 50 me da igual. Pero la línea nitro es sagrada. Y no tiene pinta buena ninguna. Estamos a principios de semana. A ver si es capaz de darse la vuelta. Pero darse la vuelta no es darse la vuelta. O sea darse la vuelta ya es quedarse pegado a la M20. O pasarla inclusive. Como no hago algo así. Así esta semana no pasamos de los 51. Yo lo veo un poquito negro. Al menos en el tiempo. Que todavía nos quede estar por aquí esta zona. Y que eso. Que veamos los 42. Los 40 incluso. Que a nadie le extrañe. Así que. Chicos y chicas. Muy buenas noches. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe.